La Escuela de las Américas y Venezuela. La Escuela de las Américas fue donde se entrenaron a varios militares que se encargaron de hacer terrorismo, en este caso Venezuela salieron cuatro personas reconocibles, el primer graduado es Henry Sisko, comisario de lo que actualmente se conoce como Sevin, quien entre 1982 a 1988 fue participe en varios operativos y masacres como la masacre de Cantaura o la de Yumare, aunque su punto algido fue la masacre del amparo dada en 1988 principalmente contra manifestantes de izquierdas durante el pacto de punto fijo. El segundo graduado es el actual ministro de Defensa Vladimir Padrino López, autor del infame Plan Zamora, en el que se reprimieron varias manifestaciones conocidas como guarimbas a lo largo del 2017, se descubrió que se graduó en 1995 del curso de operaciones psicológicas y poco después, del curso de adiestramiento para instructores. Hacemos parte 2.